¡Muy buenas! ¡Soy RurroGamer! ¡Bienvenidos al reto de la Super Nintendo! ¡Hoy Bomberman! En efecto, Bomberman 3. Si me habéis hecho en los comentarios pues un reto, ¿no? Algo que pudiera hacer con la Super Nintendo. Ya pensaba que esta semana no iba a subir ningún vídeo y alguien dado de 20 creo que se llama, gracias, me ha dado el reto. Dice, ¿por qué no te pasas los primeros cinco niveles del Bomberman que a mí el jefe final me resulta imposible en la Super Nintendo? Bueno, vale, pues capto el reto, lo recojo y vamos a por ello, ¿no? A ver, este juego era el triple A de entonces. Que este juego, igual que hoy día todo el mundo habla de, bueno, hace unos años más que ahora, ahora se ha vuelto a poner de moda por el roleplay, ¿no? Con el del GTA V, que es el triple A de la época, el mejor juego de la historia seguramente. Antes era el Bomberman. Sí, sí, sí. La gente, bueno, en clases de inglés, imaginaos, estábamos todos muy muy pequeños, ¿no? Ahí en clase y decía, ¿qué quieres ser de mayor? Y decía uno, yo quiero ser policía. Dice, ¿cómo se dice en inglés? Dice, policeman. Dice, yo quiero ser médico. Dice, ¿cómo se dice en inglés? Doctor. Dice, yo quiero ser bombero. Dice, ¿cómo se dice en inglés? Bomberman. Claro, la gente pensaba que se decía así, que se decía bomberman, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos con este super triple A. Les pongo la música porque si no... A ver, y no tengo ni idea. O sea, jugué una vez aquella, de aquella, en una recreativa, si no recuerdo mal. Vamos a darle aquí al normal. No tengo ni idea, ¿eh? O sea, a ver. Creo que hay que poner bombas. Un platillo volante yendo a lo que parece ser un planeta parecido a la tierra. Haciendo volteretas. Una música super disco. Y nos vamos. Más música, más buen rollo. Con esta música se flipaba. Espectacular. Un juegazo ahí con una música de este calibre. Mirad, el platillo está como abduciendo. Cinco... Cinco... No sé lo que son. ¿Qué es eso? Bolas de pillar. Hay un señor con una B tatuada en la cabeza. Es Dios. Con un monóculo. Y barba. Y una capa. ¡Ah, somos robots! Bien, estos somos nosotros. ¡El todopoderoso! Vaya, vaya... Vaya historias. Bueno, y estos deben ser los mundos que podemos jugar. Yo, vamos. A mí el que me mande, ¿eh? No tengo ni idea. El que me mande es el que... ¿Qué es esto? El señor de la armadura. El ninja de la armadura. Vale. Hay un ninja que tiene una armadura que no somos nosotros. Vale, son los jefes finales. Y hay una chica con un corazón en el tercero. Bueno, sí. Ok. Vamos a pasar del tema. Mándanos que yo quiero pasarme la fase. Esto tiene pinta de ser complicado. Vale, estamos en una especie de... ¿De lago? Vale, he puesto mi primera bomba. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Hay que tengo que matar a esos bichos, a lo mejor. Venga. No, yo creo que estas cosas... Mira, un huevo. ¡Ay, tengo un canguro! Eh... ¿Y algo más? No sé lo que es. ¡Voy encima de un canguro! ¡Ay! ¡Canguro rosa! Eh, señor. Señor. Tiene usted que caer en mi bomba. Eh, señor. Se ha equivocado de camino. Señor, va a caer usted de mi bomba. Vale, o sea, ¿se trata de matar a estos bichos? ¿O le tengo que dar únicamente a las cosas esas rojas que brillan? Hombre, yo creo que va a ser los bichos, ¿eh? Mira por ello. A ver, me voy a esconder aquí. ¡Bumba! ¡Vale! ¡Flor! ¿Por qué no te mueres? O sea, que ya está. Vale, entonces, se trata de subirnos ahí. Vale. ¡Venga! Este se ha muerto automáticamente. Me he subido una nave. Debe ser que he subido. Y con el fuego he quemado absolutamente todo. Y lo he destruido absolutamente todo. Muy bien. Vale, y tenemos un canguro. ¡Vamos subidos encima de un canguro! Estoy entendiendo un poco la mecánica del juego. No parece ser muy complicada. O sea, que vamos completando esta especie de puzzle. Del muñeco... ¿Malo? Vale, parece ser exactamente igual. ¿Qué ha pasado? No entiendo qué está pasando. He muerto. ¡Ay, es diferente! Ya no tengo el canguro. ¡Y ahí, mi canguro! No le va a dar, ¿eh? ¡Eh, rana frita! Ahora te pillé, ¿eh? ¡Hala! Bueno... Es un poco destructivo el juego. Se llama Bomberba. Bueno, me lo podía imaginar. Vale, esto por aquí. ¡Ven aquí, Flor! Ahora... ¡Dentro a la trampa mortal! ¡Ya no hay enemigos! ¡Venga! ¡Esto está chupado! ¡Venga! ¡Esto está chupado! ¡Ha salido un árbol! Nos vamos. Bueno, no es tan difícil, ¿no? Fase 2, pasada. Ni sin tener ni idea. ¡Venga! La música, la música es buenísima. Tercera fase. Para allá vamos. Yo imagino que, dado 20, hasta aquí no tenías problemas, imagino. Venga, dos bichos fuera. No se quede una bomba. Vale, vale, vale. Yo creo que, eso lo he dicho, que hasta aquí no tenías problemas, que a lo mejor el problema venía en el jefe final. Vamos a ver cómo juega el jefe final. Venga, bien. Uno menos una rana. Ven aquí, rana. Ven. Y ese bicho tan feo que es, que es tan innecesario ir a por él. O no, o es necesario. Muy bien. Pues vamos a hacer una especie de trampa para el bicho. Vale. ¿Morirá con un golpe? Pues sí, claro que sí. Venga, vámonos. Ahora que no nos muramos, no nos suicidemos con las bombas. Venga, así me gusta. ¡Eh, una f... ¡Eh, qué mierda! Pero, ¿cuatrocientos enemigos detrás mía? ¡Me queda una vida nada más! ¡Mierda! ¡Señor! Te la ha cambiado esto. ¡Uy, uy, 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 uy! Ya, acerco de... ¡Bad! Aquí la música es como más tranquilita, ¿no? Más sosegada. Habrá que ir a por eso, sí, o sí. No, 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 no. Y a por esto. Está aquí dando vueltas. ¡Eh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! Poca gente habrá conocido a alguien tan torpe con el Bumperman como yo. Bueno, imagino que continuaremos, ¿no? Hasta que lo pasemos. Vale. Muy bien. Ahí nos da un password, ¿eh? Es que... Esta época no... Los cartuchos de la Super... No traían... Un slot para guardar, ¿eh? Era muy caro aquello. Era poner otro chip. Claro. A ver, venga. ¿Qué empezamos? El primero. No, sí. Venga, aquí. Hasta luego, rana. Y jugándomela. Ahora que ya sabemos cómo va, vamos rápido. Sin pillar. Así pillamos el canguro otra vez. Que sin el canguro no somos nadie. A ver. Pero, ¿por qué? Venga, aquí nos escondemos. Aquí vamos a hacer las cosas bien. Rana, no vengas. Pero, pero... Pero, ¿qué he podido hacer yo ahí? Este juego es injusto. Venga. Vamos. Ven aquí. Vale. Una menos. No, no, no. A ver, ranita. No me toques los... Los bárculos. Bien. No sé lo que significará eso. Pero es algo bueno, seguro. Venga. Hay una opción. Venga. De matar a este bicho. Sí. Claro que sí. Lo difícil era no matarlo. Pero bueno. El 2D engaña, ¿eh? Juro que lo veía en la línea. Venga. Continuamos. Ya me estoy cabreando, ¿eh? Juego, pero sumamente injusto. Ala. Ahí quedas. No me digas que se salva después de eso. Vamos. Vamos. No nos vamos a encerrar ahí otra vez. Eh. No puedes ir a otro sitio. Pero bueno, ¿cómo te salvas de esa? Eh, miserable. Si te pillas, mierda. Más lista no puede ser. Jaja. Bueno. Ala. Bueno, a ver, fase superada, imagino. A no ser que nos suicidemos. Espera, espera, espera. No hay que hacer la piel del oso. Venga. No. No. ¿Por qué? Bueno, esto ha sido de calentamiento. Vamos a... Vamos a por ellos. Sí, sí, sí. Venga. De esto no lo pasamos ya del tirón. Vamos. Una cosa sencillísima para mí. Ala. Vas a morir y lo sabes. Todos vais a morir. Soy un asesino. Un asesino de las bombas. Bien. Vamos a ponerlo aquí. Lo único que tengo que tener cuidado, parece, es donde coloco las bombas que les cojo. Porque vamos. Cosa más mala no la... Venga. Venga. Eh, cargándome todo el bosque. Es un juego super educativo. Claro. Ala. Y tú vas a morir porque me apetece. Es totalmente gratuito a tu muerte. Me da exactamente igual. Vas a morir. Y la... Bueno, el alienígena ese... Mira, qué manía te tengo. ¿No me has hecho nada? No. Me da exactamente igual que no me hayas hecho nada. Mira lo que te digo. ¡Eh! Tengo a mi canguro. Venga, ponte aquí. Joder, joder, joder. ¿Qué viene? Vale. A ver si se muere. No caerá esa breva. Venga, que nos vamos. Joder, ya. Queda un poquito. Vamos, aquí. Esta es la fase está tan complicada, ¿verdad? Venga usted. Por aquí. ¡Mierda! Hemos perdido al canguro. No acierto, ¿eh? Sí, dos a la vez. Venga. Puto sábado. ¿Lo ves? Eh, 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 eh. Hemos parado el tiempo. Ah, sí. Dame esta bomba. No sé lo que es, pero dame esta bomba. Ah, podía haberme cargado al bicho ese mientras. Es que, estamos lo más listo que hay, ¿eh? A ver. Ven aquí. Pero ven, pásate por mi barrio. Haz la visita. Bien, eso es nuestro. Bueno, a ver, se trata de reventar estas cosas. Y ya está. Sin complicarnos la vida. Ven aquí. Subo a mi nave. Bicho muerto. Y tú también vas a morir y lo sabes. Venga. Venga que lo tenemos. Que llegamos al jefe final. Vamos. Bien, 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 bien. Ven aquí, robotito. Una bomba. Una música así como caribeña, ¿eh? ¿Qué falta? Sube a mi nave. Qué contento se pone. Buenísimo los gráficos. Son buenísimos. Venga. Y ahora nos tocará la última, la última. Venga. La última. Qué pasada. Venga. Lo tenemos hecho. He dado. Ahora me dirá. A ver. Quería que te pasases el del cuarto mundo. Así todo de golpe. Y digo. No creo. No creo. Bomba por aquí. Bomba por allá. Venga. Ponemos una bomba. Porque me apetece. Porque soy así. Venga. Y aquí. No. Mierda. 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 ¿Por qué no tengo un canguro cuando lo necesito? A ver. Si os dais cuenta. La mayor parte de las muertes han sido por torpeza absoluta y absurda. No es que el juego nos esté poniendo una dificultad aquí terrible, ni mucho menos. Esa rana, esa rana, esa rana, la estoy cogiendo una manía. Venga aquí. No sé lo que es eso que estoy cogiendo, pero algo significa. Eso seguro. Venga, vamos a por eso también. Y jugamos a 20 bandas. Una vida, una vida. No, una vida. No, no sé lo que era, pero una vida no era. Venga, aquí. ¿Me ha hecho daño? Mira, en toda la boca. ¡Hala! Para que luego vuelvas. Ahí lo tenemos. Mira, que viene otra rana. Por ahí. Oye, ¿por qué no te mueres? Así. Muy guapa. Así me gusta. Qué guapa eres. De inmensa. Venga, y esto ya lo tenemos. Nos vamos aquí por la verja. Y nos iremos a otra pantalla que tenemos que superar. Fantástico. ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí. Venga. ¡Rena muerta! ¡No! 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 ¡Milagroso! Venga, aquí. Ha sido... Porque ha funcionado mal el juego, ¿eh? Que si no estábamos más muertos que vivos. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a correr, correr, correr. Y... Por si acaso vienes. Ven, ven, ven. Va. Pues no vengas. Picho absurdo. Nos escondemos. Venga, que ya lo tenemos. Ya está, ya está. Ya está. Sube a mi nave. Vámonos. Venga, sube a mi nave. Vale. Oye, es divertidísimo el juego, ¿eh? Muchas gracias, Dado, porque de verdad que no lo conocía. Bueno, no me acordaba de él más bien. Y me está encantando ya. A ver. Si me ha costado superar las cuatro áreas que hemos pasado. Imaginémonos por un momento... Esto. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que es... ¡Ay, es aquí! Bueno, bueno, bueno. Un arcoiris. ¡Ah, el ninja! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Una hoja. ¿Qué significa esto? Me acabo de quedar de piedra. Protejamos al lobo ibédico. ¿Qué es eso? ¿Un zorro? ¿Un lobo? Bueno, se tratará de ponerle bombas y matarle. O sea, no creo que el juego vaya de otra cosa, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Venga, aquí. Pero eres muy complicado, ¿eh? Yo qué sé yo. Empiezo a poner bombas ahí por todas partes. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te transformas en un ajo? Por si acaso. ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Nos lo hemos pasado. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? Uy, tío, ya está. ¿Cómo puede ser tan fácil? Pero si está chupado, tío. Oye, ha habido un momento... O sea, me ha asustado más de lo que yo esperaba que de lo que ha sido el jefe final. O sea, yo me esperaba ahí algo repetir 700 veces. Y acababa, pues... Yo qué sé. Ya está, ¿no? Ya está, gente. Gente, aquí está el reto. Superado, más que superado, estamos en el segundo mundo de Bomberman. ¿Bomberman? Así que, si queréis retarme a otra cosa, estén de nueva semana, chicos, hacedlo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y un saludo. ¡Hasta el siguiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!